Ignacio, tú no juegas al fútbol ni nada de eso, ¿no? Que va, no jugamos, no juego Tú sabes por lo que te pregunto, ¿no? Sí, sí, por la polémica que hay ahora día con la selección y la vacuna, ¿no? Hombre, porque vosotros, en fin, vosotros nos han colocado, vamos Habrá colocado alguna que tenga mi edad más o menos, que ya nos han puesto la vacuna Pero a los que es el gremio, no han ido a la china, ¿no? No, no, correcto, como tú dices, nos están vacunando por la edad, pero no por ser servicio esencial Como se nos ha catalogado a nuestro gremio desde el primer día Pero no somos futbolistas, igual que tampoco lo son los caeros de supermercados Y tantos gremios que han mostrado al pie del cañón de primera hora Pero vamos, no representamos a nuestro país como estas personas si nos van a representar Ignacio es el presidente de Radiotaxi Y nosotros aquí recuperamos, porque con esto de la pandemia hemos podido hacer dos o tres programas así muy sarteados De hecho, no estamos haciéndolo como a nosotros nos gusta, que es montar en el taxi y hablando en el taxi Que es como nos gusta a nosotros Bueno, a ver si para los próximos ya podemos hacer algo parecido Pero Ignacio es el presidente de Radiotaxi aquí en Ageciras Y como hacía mucho tiempo que no hablábamos, pues digo Ignacio, ¿quieres hablar un ratito conmigo a ver cómo está la cosa? Vamos a echar la tarde Y por eso te he preguntado lo de la vacuna, porque seguimos exactamente igual Que hablamos como otros gremios, voy a recordar a mis amigos funerarios Hay gente que, los tenderos, que siguen estando Y que nosotros no tenemos nada en contra de que se vacuna la selección española Al revés, nos representa, me parece fenómeno Pero que también se acuerde de los gremios Aunque al final, hablas de gremios ya a la velocidad Hoy he estado leyendo un artículo de ABC que adelanta la vacuna de los treintañeros Creo que para la semana que viene o la otra O sea, que ya se pueden ir apuntando O sea, pide tú la velocidad, gracias a Dios, que hemos cogido, ¿no? Sí, hombre, hemos cogido velocidad Pero sí es verdad que desde el principio se tendrían que haber recordado un poquito De los gremios que se han considerado servicios esenciales de primera hora Desde el minuto cero Ahí entramos, como tú dices, los compañeros de funerarias Los taxistas, los caeros de supermercados Gente de ambulancia Gente de ambulancia Claro, que tampoco la han vacunado Los repartidores de comida a domicilio Que tanto han trabajado los días de pandemia Cuando no se podía salir a ningún lado Y no llevaban o llevaban la cena Estaban al pie del cañón igual que el resto de gremios Que deberían de habernos vacunado desde primera hora Pero se han olvidado de nosotros Y lo de la selección de fútbol Es un poco la polémica que hay ahora mismo Y por eso la ha sacado tú un poco a relucir Porque no deja de ser ironía Pero un poquito duele Y escuece al querido dedo de frente Que a gremios esenciales no nos han vacunado Y que ahora ellos, según la ministra de Sanidad Representan a España Pues molestan un poquillo Porque los demás representamos a España Levantando a España día a día con nuestro trabajo Oye Ignacio, ¿ha habido algún afectado Para acabar esto del COVID? Porque es que yo ya estoy horrorizado con esto del COVID ¿Había algún afectado vuestro así en que ha estado Sí, en el gremio nuestro Había compañeros que lo han cogido Y un compañero que falleció también recientemente Hasta donde sabemos No lo han cogido en el taxi Sino en otro sitio Según nos lo ha dicho Su familiar y sobre todo el familiar Del compañero que falleció Desde aquí un recuerdo para él Y un abrazo muy fuerte a toda su familia Pero como cualquier otro gremio Cualquier otro ciudadano Ignacio, viene el verano El verano es un salvavidas vuestro y de los grandes El verano, fíjate lo que voy a decir El verano pasado no se os dio mal Porque ya hablábamos de esto Bueno, con la gente de la playa, en fin Pero volvemos otra vez a junio Volvemos a no tener ferias Bueno, aunque va a haber simulacro este de ferias No ferias Va a volver Yo sé que la gente de la hostelería Mañana lo va a anunciar Que van a hacer un domingo rociero Bueno, en sus bares Para que no se pierda El sabor de la feria Que tanta gana tiene Nosotros nos gusta la gente de la vecina Y bueno A ver si se mejora un poquito Porque el año pasado Os faltó el mes de junio Este año a ver si con una cosa o con otra A ver si la gente se anima A ver si se anima Como tú bien has dicho El verano pasado La verdad que no fue Todo lo malo que creíamos que iba a ser Con el tema del toque de queda Que no teníamos chaurado El ocio nocturno estaba completamente cerrado La hostelería estaba muy limitada Ya este año pues Parece que es otro cantar Dentro de unas limitaciones Que creemos que todavía son necesarias Pero ya por ejemplo La hostelería cierra a las 12 de la noche Ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada De momento Que se está hablando Que incluso se puede ampliar Un poco más Y sobre todo es más importante Que no hay toque de queda Aunque Por ejemplo aquí donde estamos ahora mismo El Garden Cierra a las 2 de la madrugada No significa que ya la gente A las 2 Vaya hasta en su casa Se puede seguir moviendo por la calle Y hay mucha gente joven Que se queda incluso sentada en un parque A la temperatura casi tan agradable por las noches Aquí en la bahía En la de Cira Y después pues cuando termina la chale Además pues solicita un taxi Y lo llevamos a su casa La chale que está así un vino Bueno La litrona El cigarrito Para quedar bien Es que eso sería otro tema a hablar Decimos cerramos las 2 Venga Pero la gente Sigue ha sido botellona Sigue funcionando Entonces No sé yo Si sería mejor Que la gente tuviese más tiempo Los ocio nocturnos Tuviese más tiempo Está más controlado Y los tendrías más controlados Mucho más controlados ¿Cómo controlar esto? Mucho más controlado Yo estoy totalmente de acuerdo Con los representantes hosteleros Que es lo que Lo que están Denunciando y defienden Que aquí adentro Van a estar mucho más controlados Por la distancia de seguridad El aforo y demás Que después Cuando cierran hasta las 2 Después se pueden poner ahí en frente En grupo Sin control ninguno Fumando Todos juntos y demás Y están más descontrolados Pero es que además Hombre Beber en la calle no se puede Sigue estando la normativa Pero yo puedo estar 10 personas juntas Sentadas Ahora que después se tome Tú le puedes multar Por hacer botellón o lo que sea Pero 10 personas Pueden estar ahí en la playa perfectamente O sea que no están incumpliendo Absolutamente nada O sea que Para que vean Mañana Se iba a abrir hoy El día que estamos grabando este Por cierto Me ha agradado Que recuerde el Garden Que son Quien nos acoge En estos jueves Desde Garden Mañana tienen aquí Una actuación carnavalesca Espectacular A partir de las 8 de la tarde Y el viernes Uy perdona Y el sábado Viene mi amigo Enrique Tadeo Que no sé cómo la han embarcado DJ Henry El nombre artístico A partir de las 8 también Para recordárselo a la gente Pero Ignacio Vamos a empezar En esta feria o no feria Que se va a inaugurar esta tarde Que por lo visto Endesa nos ha dado la lugo No sé qué rollo Y que se va a inaugurar mañana ¿Qué conocimiento tenéis vosotros? Ustedes vais a estar ahí Evidentemente Nosotros tendremos nuestra parada La parada se va a ubicar De momento No sabemos tampoco Cómo va a funcionar Porque es algo Que le hemos explicado A la directiva A nuestros socios Que es algo totalmente nuevo Cuando llega una feria Normal y corriente Nosotros tenemos nuestra parada oficial Y está cortada la calle Exactamente Lo primero es eso Que no hay restricciones de tráfico Por ningún lado Todo lo que es el perímetro De lo que es la zona ferial Está abierto al tráfico rodado Por tanto nuestra parada oficial Que es en la cabecera En la portada de la feria No nos la pueden habilitar Porque el tráfico está abierto Ahí en la avenida de la Guardia Civil Entonces nos han buscado Una parada Una ubicación Que no sabemos Cómo va a funcionar Así se lo hemos advertido A nuestros socios Y así se lo ha advertido Al delegado Que si funciona Perfecto Pero si no funciona Tendremos que buscar Otra ubicación Lógicamente Porque así tiene que estar Al pie del público Al pie del cañón Que el cliente salga Y nos encuentre No que nos tenga que buscar Pues en principio Nos exponemos Y esperemos que funcione Bien esta parada Justo enfrente De la heladería Gulu En la calle Volante Ahí habrá una entrada Y salida Al recinto Y ahí estamos ubicados No la ves No la ves un poco escondida Porque la gente Se podría haber hecho A la inversa O sea la gente Está más acostumbrada A coger taxi A la entrada O sea que en la calle Donde estar aquí Y todo eso Para entender Claro pero como No va a haber limitación De tráfico Por ningún lado La gente donde llegue Va a aparcar Su coche particular Y demás Y van a entrar Por cualquier lado Pues entendemos Que creemos Que puede funcionar No obstante Ya la delegación De movilidad Y el delega nuestro De Javier Rós Tienen conocimiento Que si no funciona La parada Vemos que no funciona No tendrá que cambiar La ubicación Porque como he dicho antes El taxi tiene que estar A la vista del cliente Es algo que es totalmente Nuevo para nosotros Para los taxistas Para el ayuntamiento Porque ya estábamos Acostumbrados A la feria Llega la feria Nuestra parada es De la cabecera De la portada Hacia atrás Todo el margen derecho De los dos carriles Era nuestra parada Por eso mismo Porque la gente salga Y estamos a la vista Y esto es algo Completamente nuevo Tanto para nosotros Como para el ayuntamiento Así que Estaremos ubicados ahí Y esperamos que funcione Recordar también A nuestros clientes Y a nuestros usuarios Que la parada De Pajarito Va a seguir operativa O sea Que vamos a estar La de Pajarito Está al lado La de Pajarito La de Pajarito La de Pajarito Exactamente Va a estar también A escasos 40 metros Y es verdad Que no tiene visibilidad Desde el recinto ferial Porque cae en la esquina A la derecha Pero quien es A vestida Y ha cogido alguna Con un taxi La parada de Pajarito Creo que es la más conocida Es la más escuchada De toda De toda la ciudad Porque todo el mundo dice Yo cuando iba a un taxi Escuchaba Primero Pajarito Primero Pajarito Es la parada Más famosa Ignacio Va a ser 18 días Que vais a trabajar Tenéis algún dispositivo especial Porque vosotros Estéis trabajando por día Sí Bueno ya aumentamos Desde el día Primero del mes No me acuerdo Ahora concretamente De la semana pasada Aumentamos Estábamos en 50 Hemos aumentado un 63% Lo que viene haciendo 25 taxis más diarios Y después De fines de semana Viernes, sábado y domingo Desde las 12 de la noche A las 5 de la mañana Es libre para toda la flota O sea que hay un refuerzo Viernes que es cuando Hay un poquito más de ambiente En la calle Y sábado que hay un poquito Más de ambiente en la calle Desde las 12 de la noche Hasta las 5 de la mañana Cualquier compañero o compañera Puede salir a trabajar Y la verdad que se mueve Por sitios como este Gracias a Dios Por sitios como la terraza Como el garden Aquí se mueve mucha gente También está multicines Que también mueve mucha gente Playas y tal También se está ambientando ya Y concretamente Donde estamos Es uno de los sitios más fuertes Donde más carreras sacamos O aquí viene mucha gente Pero es incongruente Que aquí por aquí No haya la parada Sin ninguna No, no la hay Hay que ir al cementerio No, no llaman Nos solicitaron Solicitamos que una parada Pero la contestación Te la he comentado antes No te la voy a decir En público Y no nos la dieron Y aquí lo que hace el usuario Cuando nos requiere Es un llama Y lo recogemos en la rotonda Porque también aquí en frente No se puede Es complicado Es complicado Es complicado Es lumbrera Porque vamos Y cuando dejamos el cliente Lo dejamos realmente en la rotonda Pero sí Viene aquí Esto se ambienta muy bien Y es un salvavidas Un pequeño salvavidas Para nosotros El ambiente que hay Y aquí Como aquí en multicines Y en playas de tarde Se mueve La esperanza de recuperar Eso sí te lo voy a decir Porque lo conozco De recuperar empleados del taxi Es decir Gente que estaba trabajando Para el taxi Aunque no fuese el dueño Antes normalmente los taxis Tenía dos personas Y se han quedado con uno Sí Se puede ver Dilumbrar algo De que se recupera Algún puesto de trabajo Ahora mismo Los compañeros que tenían asalariados Los que están volviendo Son los que estaban en ERTE Pero actualmente Que yo sepa Poca gente se decide todavía A contratar de nuevo Porque un seguro De un asalariado Se mete en cerca de 500 euros Y estamos trabajando Estamos trabajando 15 días 50 Ahora trabajaremos 18 días Aproximadamente al mes Pues es un pico gordo Y no Tampoco se Se salva el día Pero no Se cubren gastos No es como antes De la pandemia Que llegamos verano Aquí más o menos Echando más horas Que un reloj Porque aquí nadie Igual que en cualquier trabajo Nos regalan el dinero Pero aquí echando más horas Con un reloj Pues se acaban Un fuertecillo Pero ahora Con el tema de la pandemia Que hubo Los días que trabajamos También Que nos afectan Hemos reducido Al 15 días Pues casi 7, 8 Casi una semana De trabajo Actualmente menos Entonces eso se nota Al final de mes La facturación Esperemos que poco a poco Ya vayamos yendo A la normalidad Y si empiecen A la gente A contratar Oye Ignacio El año pasado Era el 40 aniversario De la asociación No hicisteis nada Por la pandemia No pudimos hacer nada ¿Tienes idea De recuperar esa Tamuco Fiesta que querías hacer Es que iba a coincidir Con la nueva sede Pero también Eso por culpa del COVID Se quedó todo También retrasado Y ya A día de hoy Tenemos algo Mucho más avanzado Todavía no se ha cerrado Pero Antes de Mi directiva La que yo represento La que soy el presidente Que terminamos El año que viene Antes de ir No queremos dejar Una nueva sede O sea que en este año Seguramente podamos inaugurar Nuestras nuevas sedes Y ya y aprovecharemos Y haremos El aniversario Aunque sea del 40 Del año 41 Pero bueno Me alegrará mucho Cubrir La verdad de corazón Porque Teníais tanta ilusión El día que estuve yo Allí en la central En la central vuestra Estuve hablando A las chiquillas De las telefonistas Teníais tanta ilusión Por la inauguración De la nueva sede Por el 40 aniversario Que fíjate Que parece que fue Hace Un mundo Hace nada más Que año y medio Pero Tú te paras Y parece que Hace Que era otra vida O hay ciertas cosas Que parece que no son actuales El COVID Aparte Desgraciadamente Lo más importante Lo más triste La vida que se ha llevado Los puestos de trabajo Que ha destruido Como hemos hablado Los compañeros Que se han quedado En el paro También paró Muchos proyectos Ha parado muchos proyectos El nuestro Más importante Era el cambio de sede Que se quedó parado Ahora ya lo hemos retomado Y ya te digo En el año Que nos queda Tenemos Sí o sí Que hacer el cambio De sede No porque nos apetezca Y no nos guste Del color que están pintas Las paredes Es porque los necesitamos Porque aquello ya está Desfasado Aquello ya tiene sus años Y aquello es lo que Nos da a nosotros el trabajo Y por donde el cliente Nos solicita O sea Si aquello algún día Tuviéramos que cerrarlo Por cualquier motivo La ciudad se queda De desintesis Y algo que no podemos permitir Tanto por nuestros clientes Y por nosotros mismos Porque allí es donde Nos dan el trabajo Nos reparten el trabajo Entonces en este año Sí o sí Tenemos que hacer El cambio de sede Que tenemos una cosita Ahí al alcance de la mano Y seguramente No vamos a avanzar nadie No, todo ya Ya me contará No, ya lo verás Ya lo verás Ignacio Con ganas de repetir De expresidente O ya ha terminado Ya ha dicho Mira yo hasta que he llegado El 18 de mayo Se celebró la asamblea La nuestra Y ya lo dije ahí Vamos Tanto yo como mis compañeros De la directiva Somos siete Las que los formamos Vicepresidentes de Zorero Y cuatro vocales No vamos a repetir Pero creemos que Que en realidad Estos puestos No deberían De permitirse Que te quedara Porque Muchos Yo soy de muchos Compañeros míos Que me dan un poquito La tabarra Y yo no estoy En una oficina Sentado Detrás de un ordenador Yo estoy en la calle Yo a lo mejor Estoy hablando contigo Estoy hablando con el delegado Estoy hablando con el jefe De la policía local Y yo estoy Me tengo que quedar A lo mejor estoy en la parada Y cuando estoy hablando contigo Yo no puedo A lo mejor La conversación que tengo que tener No puedo llevar a un cliente Entonces dejo pasar el turno Y al final Mi economía también se repercute Y aparte La hora que le quitas A tu vida personal A tu familia Yo tengo tres niños pequeños El tercero Nació echando yo la directiva Y yo creo que ya Mi tiempo ha pasado Yo he cumplido Yo he cumplido No descarto Como dije en la asamblea Ni mis compañeros tampoco Descartamos volver En un futuro Pero no tiene por qué Ser presidente Puede ser la directiva Como vocal Tesorero Porque das cuenta Yo Das cuenta mi mujer No yo Ignacio Que ha sido un placer Hecha este rato contigo Igualmente De verdad que tengo ganas De recuperar el programa De montar En el taxi Porque hemos hecho Cosas muy bonitas He conocido gente muy bonita Me acuerdo el día Que fuimos a la protectora De animales Que tal Yo creo que De los programas Más bonitos Que hemos hecho Con la gente del taxi También el de Me acuerdo yo El que hiciste Que fue con Con nuestro compañero A Eric De la estrella de Eric El pobre Está descansando ya también De aquí A mi vecina Un abrazo muy fuerte Cuando leí la noticia Pues me acordé De aquella entrevista Me acordé de aquella madre Y me acordé Es que fue una Fue una de esas entrevistas Bonitas Porque La verdad Que sí La verdad Pero bueno Ya está Son Te vuelvo a repetir Parece que hace Una eternidad Y no hace Hace dos años Dos años Dos, tres Dos años Hablando de Vierno del 2019 El verano del 2019 En fin Que cuando éramos No sé si más Más felices seguro Que éramos Porque Antes de la historia Era el pre-Covid Antes del Covid Pero bueno Volveremos 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 No sé si volveremos igual Mentalmente Las personas Esto la ha dejado Un poco afectado Sigo opinando Lo mismo Se esperaba Se esperaba Y se decían Sobre todo Cuando las tertulias Y demás Que íbamos a volver Más amables Más cariñosos O sea Más concienciados Uno con el otro Por lo mal que lo habíamos pasado Por estar confinados Pero la realidad La realidad Es que Estamos locos Y se vive todo ahora Mucho más deprisa En todos los aspectos Yo que he hecho dos días En la carretera Se ve cada cafre Más que antes Eso sí lo he notado Yo te digo La juventud regenera Pero ya cuando está En una cierta edad Esto ha sido un poco Un poco duro Debería decirlo Esto ha sido muy duro Han pasado cosas Que nunca te las explicaría Ni las pensaría Vamos Si te dicen esto Hace diez años Y te has fumado algo raro Que te vas a tener tres meses Sin salir de tu casa Es que Estamos hablando Que hemos estado encerrados Encerrados en nuestras casas Correcto Pero yo Yo por la experiencia Que he vivido en mi casa Como te he comentado Tres niños pequeños Mis hijos Los han llevado De categoría Incluso cuando se podía salir Mi mediana Mi Martina Me decía Papi no que estar bicho en la calle Que estar bicho en la calle Y si no salía Mejor Y como ella Pues muchos compañeros Que tienen niños Y demás No lo ha comentado Y si tú tienes Alguien que conozca Que tenga niños pequeños Hay que quitarse el sombrero Ante nuestros pequeños Porque se han comportado De categoría De hecho Quisimos agradecérselo Con la ruta que hicimos Con la marcha que hicimos Aquel día Porque fue espectacular El comportamiento De nuestros niños Y quisimos El mundo del taxi Quisimos agradecérselo Haciendo una ruta Y felicitándonos Todos los taxi Con globos Bueno Todos los taxi Una pila de taxi Con globos Con carteles Con mensajes Y vamos de atrás Con el coche De ciento y pico de kilómetro Hicimos Calle llegando por la ciudad Desde las Cinco de la tarde Creo que recordar Hasta las doce Pico de una de la mañana Sin parar Sin parar Y ciento y pico de kilómetro En la ciudad Fue La verdad que fue Una experiencia muy bonita La recordamos La asamblea Le agradecí a mis compañeros Que participaran El haber participado Porque la verdad Que fue un gesto muy bonito Y siempre lo hacemos Desde Desde la Solidaridad Y Y no obligados Los que vamos Estas cosas No va nadie obligado Ni se le paga la carrera Oye Vamos a hacer esto Y salen siempre voluntarios Que quieren participar En temas de esto Ojalá que La gran marcha Me estoy acordando Estoy hablando contigo Me estoy acordando Porque Ojalá la gran marcha De De la Navidad Con nuestro abuelo Se puede hacer Sí, sí El año pasado Hicimos una simbólica Ramón Se inventó Es que me digo que reír Se inventó Poner una cámara En el techo del coche Y empezamos a recorrer Y empezamos a recorrer Un corrido virtual Sí Empezamos a recorrer Estas escenas Se nos ocurrió A los dos Y dice ¿Y dónde ponemos la cámara? Y dice Ramón En el techo del coche Eso se nos va a caer Pues no se nos cayó Tuvimos mucha suerte Aquel día Íbamos muy despacito Pero bueno Y Pero yo lo que quiero Es sentarme En tu taxi Con unos ancianos Y hablar Como nos gusta hablar En el taxi Y que me cuente Y que te cuente Me cuente Cómo vive Esta vuelta Porque las personas mayores Es otra historieta dura Muy dura Que han estado encerrados Tú lo sabes Ahí Porque tienes contacto Han estado encerrados Ahí En la residencia En el asilo Han estado meses Y meses Y meses Sin salir Y las criaturas Sin salir Y sin poder recibir Las visitas De sus familiares De sus seres queridos Porque el que ha estado La persona mayor Que ha estado en su domicilio Pues ha estado Con sus familiares Y medio la sobrelleva Pero esas personas Que han estado En la residencia De ancianos Pues sin poder recibir Esa visita Que le daban ese aliento Pues ha sido muy duro La verdad que Debería haber sido Bastante duro Ignacio Es un placer Hablar siempre contigo Igualmente Con vuestra gente Para que vea Que el taxi Si es verdad Es un negocio Que es como una forma De vivir Pero también Soy una persona Soy un encanto De personas Porque no puedo hablar Nadie De que haya estado Con él Del gremio Que nadie Al revés Amabilidades Lo que yo Nosotros quisiésemos A veces En medio de montar Un coche Va a montar una cámara Y una que Que ha dejado nadie Y bueno Muchas gracias De verdad Y esta es vuestra casa Volveremos ya Todos los meses Hacer mi vida En un taxi Espero que el mes que viene Cuando lo grabemos Lo vamos a grabar en el taxi Porque es que Pero decíamos Bueno Y si te tienes que sentar atrás Con la mampara A mí eso Yo me quiero sentar a tu lado Y hablar Y bueno Después que nos critique Lo que sea Nos ponemos la mascarilla Nos ponemos una orejera Pero yo me voy a sentar La tuya A recorrer Con la gente tuya En el momento Que me puede hacer su vida Y tengo Tengo mucho interés En hablar De De estos dos años Con alguno de ellos Que hablé hace dos años Con ellos Y volvés a hablar Y cómo lo han pasado Cómo están Cómo lo ven Cómo ven la vida Porque Porque Muchos son filosofía de vida Y Hablas con vosotros Muchas veces No sé Enriquecedor Porque te muestran Te muestran Otra visión distinta De la vida Que tú no la tienes La tienes De ver a personas Todos los días Y De su padre y su madre Y montarla en el taxi Y eso Eso te enriquece Sí Como te he dicho En otra ocasión Y como todo el mundo Se sabe Muchas veces Ejercemos de psicólogo Pues en nuestro taxi Se montan Personas que El trayecto El transcurso De cinco minutos De la carrera Te cuenta Las penas suyas Y se desahoga Lo peor Lo mejor Es que la gente Tiene ganas de hablar Porque yo creo Que la gente Necesita hablar Es una de las cosas Que yo creo Que sí ha aprendido En la pandemia La gente tiene que hablar Ya sea a través De un ordenador Ya sea Hombre A través de un ordenador Yo ya he quedado Hasta el gorro De hablar a través De un ordenador Y de ver amigos A través de un ordenador Y de hacer programa A través de un ordenador Pero bueno Pero la gente Sabe que tiene que hablar Que tiene que expresarse Que tiene que decir Cómo se siente Porque así te libera Sí, te libera Ignacio Lo he dicho Un placer Igualmente Siempre Bueno Que se me olvidaba Antes de irme De Garden A acordarse Mañana Tenemos La fiesta de carnaval Perdón Sí, sí La fiesta carnavalesca Y el sábado Viene mi amigo Enrique Tadeo Pulmón de los deportes De Canal Sur Radio Que viene en versión DJ Henry Que a partir de las 8 Nos pondrá música Ochentera DJ Henry Porque tengo Un cumpleaños Muy, muy importante Para mí Y para mi mujer El sábado Si no te prometo Que vendría a verte Porque era un fenómeno Con Ignacio Con The Garden Nos vamos Hasta el jueves que viene Que os traeremos Otro personaje Para entrevistarlo Aquí en esta Maravillosa terraza Bien Bien